Música El Chicano, cuadra en general. Se encuentra un viejito Acabado de tanta pureza Esperando a que vuelvan tus hijos De quien habla Por estas grandezas Como todos para en nuestro entorno Se marcharon buscando riquezas ¿Qué cuadra? Cuadra la premier ¿Qué cuadra? Cuadra ¿Qué cuadra es esta? ¿Qué cuadra? 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 ¡Suscríbete! Música 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 De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Música Oigan bien lo que les digo Música Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Música Música Música